¡Hola! Hoy en Chuladas Creativas vamos a hacer este tapete de pompones con estambre con un estilo muy colorido. ¡Vamos a hacer un arco iris! Mi chuladas, necesitas estambre de los colores que tú quieras. Unos pedacitos de cartón para trazar un círculo. Dependiendo el tamaño de tus pompones, es el tamaño del círculo. Este tiene 5.5 centímetros de diámetro. Voy a trazar otro círculo en el centro y una rayita hasta el borde y cortamos dos piezas exactamente igual. Ahora con el estambre de los colores que tú elijas, vamos a hacer muchos, muchos pompones. Para esto debes de rodear este cartón de un lado al otro dándole muchas, muchas, muchas vueltas. Mi chuladas, vas a ir rodeando estos dos cartones juntos por todos lados. Es importante que te regreses ya que esté bien relleno para que le des varias vueltas. Para que el pompón quede bien redondito, estos cartones tienen que estar bien rellenos. Ya que lo tengas más o menos así, vamos a abrir ligeramente los dos cartones para que por el centro pases la tijera y recortes todo alrededor sin separar mucho los cartones. Y bueno, ya casi termino hasta el otro lado y ahora fíjate muy bien. Vamos a separarlos ligeramente para que por el centro sujetemos todas estas tiritas con un pedazo de estambre. Lo vas a pasar por aquí y le vas a hacer un nudo doble bien apretado. Recuerda, tiene que ser bien bien apretado. Ahora sí, retiramos dos cartones y vamos a hacerlo más redondito con las tijeras sin cortar las tiritas con lo que amarramos el pompón. Las del centro, te van a quedar dos tiras largas. Ahora sí, vamos a hacer muchas, muchas de estas bolitas de diferentes colores y del mismo tamaño. Para las nubes vamos a hacer casi lo mismo, pero aquí sí vamos a variar en el tamaño del pompón. Te sugiero hacer unos mucho más grandes y otros más chiquititos. En esta ocasión voy a utilizar una pomponera en vez de utilizar los cartones. Les quise enseñar este método porque venden este tipo de herramientas en donde venden telas, en tiendas de manualidades o donde venden estambre. Ahí vas a encontrarlas. Esta técnica es muy similar a la que utilizamos en el cartón. Y bueno, ahora necesitamos una malla plástica como esta. Es para hacer tapetes. Por lo regular viene en varias piezas. La encuentras en mercerías, tiendas donde venden telas o tiendas de manualidades. Como yo la necesito más grande, vamos a unirlas con un pedacito de estambre del color que tú quieras. Y yo la puse en una aguja para que me sea más fácil rodear dos piezas para unir una con otra. E hice lo mismo con otras dos para unir las cuatro. Es muy fácil. Vamos a pasar por los orificios para tener una sola grandota. Ahora sí vamos a hacer el arco iris empezando por un rosa clarito, luego un rosa más fuerte, un morado, azul, verde y amarillo. Recuerda que puedes hacer las combinaciones que tú quieras. Por la parte de atrás de la malla vamos a pasar, en estos pequeños orificios, el cordoncito con el que hicimos el pompón, con el que amarramos por el centro. Vamos a ir colocando uno tras otro, haciendo una curva, amarrándolos con un nudo doble. En la malla puedes marcar con lápiz la curva para seguirla mientras vas amarrando los pompones. Mira qué lindo se ve. Así continuamos ahora con un rosa más fuerte. Mi chuladas, la combinación de colores del arco iris es muy muy variada, así es que los colores tú los eliges. Mira qué hermoso. Queda perfecto para una recámara, para la salita de tele o qué tal para el baño. Se ve muy alegre. Mi chuladas, déjame en los comentarios los colores que utilizarías para este tapete. ¿Cuál sería tu combinación perfecta de arco iris? Mi chuladas, la textura de los pompones es deliciosa en los pies. Esta idea te va a fascinar. También se me ocurre que es perfecto para decorar en una recámara o en un espacio lindo, colgando este arco iris en la pared. Bueno, mi chuladas, espero que les haya encantado esta idea como a mí. Por favor, si llegas a hacer esta chulada, envíame tus fotos en algún comentario o etiquétame en Instagram para que la pueda ver y compartir. Bye bye. Bye bye. Bye bye.